Amor de mi pasado, amor de mi oportunidad Amoleo, Amoleo, que mi vida y yo la previa vivir así Amoleo, Amoleo, que mi vida y yo la previa vivir así Vamos a ríos, vamos a ríos Que vivirá yo la prefiero vivir así Vamos a ríos, vamos a ríos Que vivirá yo la prefiero vivir así No tiene por qué llorar 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 Que sobría me la noche No hay donde me pleno Que no tiene por qué llorar 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 I wanna get lost in your rock and roll And drift away And drift away Give me the beat, boys And free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away Give me the beat, boys And free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away Give me the beat, boys And free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away I wanna get lost in your rock and roll Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video